¡Suscríbete al canal! Sonido Nancy Debajo de tu cara pintada Existe la verdad de tu vida Falsa base sin ilusiones Y vas por el mundo perdida Sigue como va sin rumbo En el mundo no hay nadie que te quiera Sonido Nancy Cariño por hoy verdadero Sonido Nancy Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Pero cuando llegue el verano No habrá nadie que te tienda a la mano Siempre invitado Jamás igualado Dinto y joyas de la costa Nancy Siempre invitado Jamás igualado Tirado como trapo masonero Y sigue vagando Perdida Tú vagarás de un hogar a otro Como mariposa en primavera Pero cuando llegue el verano No habrá nadie que te tienda a la mano Entonces te darás tu cuenta La luz La luz La luz La luz Con sabor a Colombia Perú Ecuador México Puerto Rico Guatemala Cuba ¡Ve! Pagarás de un lugar a otro, como mariposa en primavera, pero cuando llegue el verano, no habrá nadie que te tienda la mano. Entonces te darás tu cuenta, el valor de un cariño verdadero, en la vida no se puede encontrar, tirado como trapo mazunero. Pagarás de un lugar a otro, como mariposa en primavera, pero cuando llegue el verano, no habrá nadie que te tienda la mano, no habrá nadie que te tienda la mano, no habrá nadie que te tienda la mano. Entonces te darás tu cuenta, el valor de un cariño verdadero, en la vida no se puede encontrar, tirado como trapo mazunero. Esta cumbia nace de la inspiración can-can-can-can-can-candela. ¿Robaremos o aburrida? ¿Robaremos o aburrida? Te tengo una mejor idea. ¿Robaremos o aburrida 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 o aburrida? No se lo digas a nadie. Esta cumbia nace de la inspiración Can, 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 can Candela